¡Lucha! Finalmente, todo se puede dar dentro de la lucha libre, hay sorpresas, yo nunca he rehuido a nadie que me haya seguido, que me ha buscado, que me ha retado, entonces, digo, yo estoy tranquilo, y obviamente vamos a subir, como siempre, muy profesionales al 100%, y a tratar de salir con la victoria, que eso es lo que nos interesa a nosotros, como profesionales. Lo menciona usted, siempre profesional arriba del coelátero, amigo del señor Blue Demon Jr., pero al final también, las veces que les ha tocado enfrentarse, se han dado con todo, pareciera que al final, pues, por ahí hay una rivalidad heredada, parece que queda ahí esa espinita. Sí, mira, desafortunadamente nuestros padres tuvieron ese conflicto y llegaron al máscara contra máscara, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que seguir ese camino. Yo en su momento, yo vi casi nacer a Blue Demon Jr., y entonces él, en ese, en el 89, me retó, dijo, ahora sigues tú, máscara contra máscara contigo, igual que mis padres, en fin. Y yo le dije, en ese momento, le dije, mira, deja que tengas más experiencia, y sepas de lo que estás hablando, y yo con todo gusto acepto tu reto. Ya ahorita, como lo dije hace un momento, ya es un, es un luchador con mucha experiencia, que ha aprendido bastante, y que yo no he rehuido a ningún reto, como te lo dije. Y entonces, si se da, pues, se va a dar, o sea, estamos en el mismo renglón de Monillo, o sea, si se da, se da. Pero eso sí, somos muy profesionales, y que nos vamos a dar con todo, siempre que nos veamos ellos, eso sí, nos lo vamos a dar. Y si vamos de pareja, nos vamos a cuidar la espalda al 100% también. Hablando de este profesionalismo que está mencionando, que tan bien se han hecho las cosas a lo largo de su carrera, perdón, que al final, siempre que se presenta el Radio de Jalisco en una arena, en una cartelera de aquí del centro de la ciudad, siempre genera bastante, bastante espectáculo. Bueno, yo les agradezco siempre al público que, al público que me sigue, al público que me apoya, al público que me ha entregado todo su amor, su cariño y su apoyo durante ya estos ya 46 años de trayectoria, ya este 28 de noviembre cumplo 46 años de trayectoria. Y sí, mira, yo me siento muy contento, muy feliz por todas las muestras de amor, de cariño y de apoyo que tienen para mi persona, para mi personaje. Y esto se vivió y lo viví muy a fondo, precisamente en esta pandemia, en estos 14 meses sin trabajar. Pero en mis redes siempre el apoyo, el amor y el cariño nunca me faltó del público. Hubo mensajes que hasta me sacaron las lágrimas de veras de tan emotivos. Y pues eso es lo que me voy a llevar el día que me retire, todas esas muestras de amor y de cariño de todo el público. Y que por eso es que cada que me presento siempre voy a entregar el 100%, porque el público se merece. Y no hay otra manera que yo les pueda pagar al público por estar siempre a mi lado. Tuvimos la oportunidad de platicar con el profesor Arturo Beristain y decía o mencionaba al Radio Jalisco Junior como uno de los gladiadores que tenía ese ángel, ese ángel único para hacer ciertos movimientos, no ridiculizar la lucha libre. Y al final generando pues gran emoción en el público. Claro que sí, bueno, era un estilo muy propio. Pero obviamente tuve que modificar ciertas cosas por la estatura de mi papá en paz descanse. Pues era más chico, era de menos peso, él era medio, yo era completo, yo de 1.92, mi papá de 1.75, en fin. Tenemos que modificar y sobre todo darle el respeto, el respeto a la lucha libre. No hacer cosas ridículas que ridiculizaran precisamente el personaje y sobre todo a la lucha libre. Porque yo siempre he amado la lucha libre y siempre la he respetado. Y sí, gracias a Dios nacimos con esto, que se llama ángel, que es un regalo de Dios. Porque no cualquiera lo puede tener, puedes ser el peor luchador del mundo, pero si tienes un ángel, con eso va a ser una carrera excelente. Entonces, gracias a Dios yo tengo preparación, tengo recursos, tengo escuela, más aparte un ángel que Dios me dio. Y eso se agradece de parte de un gran luchador también, con gran experiencia como Arturo Benistán, el gladiador. Que a pesar de ser un chaparrito, también me hizo sudar en sus momentos de que me enfrenté con él en luchas de tríos o de parejas. Pero la verdad, mi reconocimiento y por esas palabras, muchas gracias. Un rayo de Jalisco Jr. que impulsó muchas carreras como la de Atlantis, que impulsó muchos rivales y los encumbró en el estrellato como un cien caras. ¿Qué le falta a un rayo de Jalisco Jr. en su carrera en estos 46 años? Mira, ¿qué me falta? Yo creo que he hecho todo. Bueno, y ahorita lo que me falta es nada más salir, terminar mi carrera con esta máscara que es la que me heredó mi señor padre. Y poderme dar el gusto de presentar a mi hijo el año que entra, porque ya viene la tercera generación, primero Dios. Esta es una primicia que les estoy dando, ya viene. Primero Dios, no sé si para septiembre, un aniversario, traer a mi hijo ya, presentarlo también. Bien, entonces, eso es lo que espero, seguir en el gusto del público, que sigan creciendo, porque noto que hay hasta niños que, aún sin conocerme, sino simple y sencillamente por verme en la televisión, en el internet, les da un gusto por mi persona, por mi personaje. Y eso se lo agradezco a Dios y a la vida, que esto siga creciendo, que no se vayan de 10 se hagan 5, sino que se hayan multiplicado. Y la verdad, eso es lo que yo quiero para mi carrera. El día que yo me vaya, que siga teniendo el amor, el cariño y el apoyo del público, y el poder presentar a mi hijo. Podríamos ver, no solamente en esta, sino en algunas más presentaciones aquí en el centro del país, alrededor de Jalisco Junior, o qué es lo que viene para su carrera. Mira, es difícil, es difícil, pero no imposible. Este año, pues ya ves, por esa cuestión de pandemia, estamos buscando tratar de venir y presentarnos en lugares donde, pues, obviamente, tardamos años o tiempo en venir. Aquí ya tenía más de año y medio sin presentarme aquí por Ciudad de México, pero vamos a hacer lo posible porque me interesa mucho volver a estar un poquito más presente aquí, porque hay que recordar que yo en unos años dejé de estar en la República Mexicana por tener un contrato en Europa por dos años, otros dos años que estuve en Asia. Entonces, fueron seis años que estuve fuera del extranjero y retomar nuevamente las plazas que me vieron crecer. Para mí fue muy satisfactorio ver que el público me sigue todavía, me sigue entregando su amor y su cariño. Entonces, yo creo que sí vamos a estar un poco más presente. No te digo cuándo, porque ahorita está muy cambiante el asunto, pero esperamos estar un poco más seguido aquí por Ciudad de México. Y por último, en esta parte que comentaba usted, ya presentar al Junior, tal vez ver el final de su carrera, ¿lo ve cercano el final de la carrera del Rey de Jalisco? Mira, solo Dios lo sabe. Tengo 18 operaciones. Estuve a punto de morir dos veces, literal. Tengo placa de titanio cervicales, que de paralítico, en fin, y todo eso. Y aquí estoy, estoy presente al 100%, con toda la fuerza, con todo el corazón. ¿Por qué? Porque yo creo que me ha servido mucho la disciplina que mi padre me inculcó. No fumo, no tomo, hago mucho ejercicio, me gusta el gimnasio. Entonces, yo creo que estamos completos. Obviamente, con lesiones, muchísimas lesiones, pero el corazón muy grande para seguir adelante. ¿Cuándo voy a terminar? No lo sé. Puede ser la semana que entra, como ya se los dije, medio año, no sé. Lo que sí sé es que, por respeto, sí va a llegar el día que tengo que, ya que no pueda ni subirme, ni, por favor, por respeto al público que tanto me dio, tengo que decir adiós. Así que, por ahorita, no sé. Por ahorita, mi sueño es presentar ya a mi hijo, y después de ahí, a lo mejor esa vez ya me voy, dejando mi semillita, o le sigo para apoyarlo, no sé. Señor, como siempre, muchísimas gracias. Nada que agradecer, y muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Gracias.